México se caracteriza por sus tradiciones que van más allá de las fronteras. Tal es el caso de la celebración del Día de Muertos, una fecha y una celebración que es bien recibida en otros países y que cada vez cobra más auge. Uno de los íconos de esta fecha es la Catrina mexicana. Se dice que el origen de este personaje se da por el descontento del pueblo mexicano. En la celebración del Día de Muertos hay muchas mujeres disfrazadas de Catrinas, una figura femenina que tiene más de 100 años de historia. Surgió como una burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres. La Catrina fue creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Originalmente se llamaba la calavera garbancera. Esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. La influencia de la obra de Posada le llegó posteriormente a Diego Rivera, quien acopla el término de la Catrina en 1947. En su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Hoy la Catrina es adornada con hermosos sombreros llenos de flores y no pueden faltar los colores intensos para celebrar a la muerte. Informan para las noticias, edición de Bernice Corvera, reporta Lupita Camacho.